Bueno, cumbia y fe. Cumbia y fe, así es, muy bien. Es el caso de Toco para Dios, los chicos que hace un tiempo formaron esta banda con esta clara intención de llevar alegría a diferentes lugares, pero sobre todo a los jóvenes, compartiendo estos mensajes de fe. Muy bien. Me gusta la onda. Así es, que se ha viralizado y que realmente muchísimos jóvenes bailan, cantan y se mueven al ritmo de ese mensaje de fe. Estamos en contacto con Maxi Vieira y con Juan Badariotti, quienes son integrantes de esta banda. Toco para Dios, le damos la bienvenida. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Hola, Juan. Buenas, buenas. Mucho gusto, Che. Un placer estar compartiendo. Muy bien, bien. Bueno, un momentazo de la banda, realmente. Cuéntenos cómo la están viviendo. La verdad es algo que nos agarró por sorpresa. O sea, así el domingo pasado estábamos celebrando que en Instagram llegábamos a los 12.000 seguidores. Era una locura, qué sé yo. Y salía este video de Alma Misionera que se viralizó. Y hoy, hace un ratito, ya pasamos los 40.000. Después del video, ya tiene más de 2 millones de vistas y demás. Y es algo que nos agarró completamente por sorpresa. Bueno, ¿cuál es el elemento que ustedes los diferencian del resto? ¿Por qué creen en esta masividad de lo que están haciendo, chicos? No sé. Dale. Vamos. Bueno, lo decíamos. Un mensaje que quizás es diferente al resto de las propuestas musicales. Que sí, también nos invitan a bailar, a ponernos en movimiento. Pero este es un mensaje que combina de la mejor manera la cumbia y la fe. Con total alegría llegan a diferentes grupos de jóvenes. Y allí, en diferentes ámbitos, van generando este mensaje de fe. Que tiene que ver con experiencias personales, con experiencias compartidas, pero por sobre todo, con la fe. Maxi y Juan, ¿por dónde creen que pasa esta masividad que tienen? No es casual esto que les pasa con tantas reproducciones y tanta gente que los empieza a seguir. Sí, creemos que, bueno, nos tomó por sorpresa, pero, bueno, creo que cuando uno le pone amor a lo que hace, las cosas van, ¿no? Y más cuando es, a lo mejor, el plan de Dios. Nosotros creemos que si Dios quiere que sea de una forma, va a ser así, ¿no? Así que, bueno, estamos muy contentos con todo esto, esta oportunidad de que más gente nos conozca, llegar a más jóvenes, ¿no? Y siempre llegando diciendo, che, nosotros somos jóvenes que nos animamos a hacer esto, nos gusta, lo disfrutamos, y es nuestra forma de servir, ¿no? Entonces, es por ahí también una forma de invitar a todos los jóvenes a que se animen a hacer lo mismo. O sea, no solo nos pasó desde la música, pero a veces te pasa con las artes plásticas, con el hablar en público, con organizar cosas, o cual sea el que sea el talento que Dios te dio, ¿no? Y qué bueno porque... Perdón, Maxi, qué bueno que esto, ¿no? Que más allá de rompieron todo tipo de barreras y de prejuicios y pudieron llevar este mensaje de fe en diferentes ámbitos, ¿no? Teniendo la música como herramienta, pero no es que hacen esta música en eventos religiosos o en ámbitos, bueno, que están predestinados a esto, ¿no? A la fe católica, en este caso. Sino que lo han llevado, bueno, por diferentes lugares, y eso es grandioso, realmente. Sí, sí, la verdad es una locura para nosotros. Estamos muy contentos de haber llegado a los mejores ámbitos que no se llevaba antes, digamos. Claro. Bueno, estamos muy contentos. Bueno, tiene un ritmo contagioso, la gente se engancha. ¿Qué pasa con las presentaciones en vivo, no? No hay nadie que se quede quieto, ¿no? No, no, no. La verdad se da una fiesta hermosa como la que se ve ahí en el video que fue en Mendoza hace un par de semanas y justo este año tuvimos una gira por todo el país impresionante. Hemos andado por Rosario, por Villa Gesell, por Mendoza particularmente, por 9 de julio. Y ahora ya en noviembre nos quedan un par más ahí por Santa Fe y por Villa Carlos Paz. Así que estamos llevando esa alegría para todos lados. Impresionante como cada lugar también va teniendo su impronta, ¿no? Me imagino lo emocionante que debe ser. Bueno, ustedes están desde el comienzo en la banda, pero ver realmente las reacciones y lo que va significando, ¿no? Y despertando en la música, en la gente que es parte de estas presentaciones. Y en eso también, que es sembrar, ¿no? Un poquito la semillita de la fe y con esta alegría que es necesaria y multiplicar. Debe ser emocionante para ustedes. ¿Son conscientes realmente de lo que van generando? Sí, yo creo que uno no es nunca plenamente consciente de lo que genera, ¿no? Es como dice Rayo, uno de los chicos, es sembrar una semillita y, bueno, que sea lo que Dios quiera, realmente. Pero bueno, sí es hermoso ver que la gente disfruta, que podemos hacer un lindo ambiente con los chicos ahí en los shows. Y siempre también es muy lindo todo lo que se genera fuera del show también. O sea, no solamente arriba del escenario, sino el compartir con distintas gentes, con distintas comunidades, ir viendo distintas realidades a lo largo del mundo, ¿no? Y cómo, a pesar de ser distintos, nos va uniendo a esto que es la fe, ¿no? Claro. Así que son... Chicos, ¿cómo se llevan como banda y qué influencias musicales tienen? Por lo rítmico, ¿no? Que me parece muy interesante. Y nosotros... Esto, la banda arrancó, si no me equivoco, en 2017. Bien. Yo, por ejemplo, tengo el privilegio de haber sido uno que lo escuchaba desde abajo del escenario primero y después entre el 2019. No se mueve, ¿eh? Claro. Para mí es un lujo esto. Estoy, pero orgulloso, mal. No, y el grupo de amigos que se arma por detrás, ya nosotros lo consideramos como nuestra pequeña comunidad, nuestra familia. También esto de que nos juntamos a ensayar todos los juegos, vamos compartiendo este apoyo. Y que también es muy importante para poder llevar cualquier proyecto de este tipo a cabo, poder contar los unos con los otros y demás. Claro. Y con la música, cada uno, eso es lo mejor de todos. Así como cada uno estudia lo suyo, estamos todos en rubros distintos, estamos también, Mariel, un poco a las edades y demás, en la música andamos todos con influencias distintas y vamos aportando. Y es ahí esa confluencia que hace la mayor riqueza de la banda. Tanto en lo musical como en lo personal, ¿no? Buenísimo. Bueno, ¿y qué es lo que se viene para los próximos meses? ¿Cómo se viene el próximo verano? ¿Qué proyectos tienen en mente? Ahora, dale, Juan. Sí, dale, Juan. Dale, dale, Juan. Ahora, el 4 de noviembre, tenemos una presentación en Santa Fe Capital, como decía. El fin de siguiente es en Villa Carlos Paz. Y bueno, eso ahora, especialmente. Con esta de la viralación ya empezaron a llover las ofertas. Vengan para tal lado, vengan para el otro. Así que estamos ahí organizando todo. También, además de los miembros de la banda, tenemos a Amada, que es nuestra representante barra productora gestionando todo eso. Así que está el teléfono en el celular cada cinco minutos, pobre. Está ahí. Buenísimo. Buenísimo. Pero bueno, están abiertos a que se contacten con la banda para estar presentes en diferentes eventos privados, en festivales, en diferentes lugares, ¿verdad? Sí, es decir, nuestro foco principal son los encuentros de jóvenes. Sí. Así para Pascua, para los campamentos, para los retiros. Y eso, más que nada, lo gestionamos desde Instagram, que es la red donde estamos más activos. Y nada, por ahí, al que todo le interese, ¿por qué no? Que nos mande un mensaje. Nosotros estamos disponibles y nos vamos organizando. ¡Qué genio! Bueno, lo mejor, chicos, que lo sigan disfrutando y que sigan con este mensaje maravilloso que tiene que ver con la esperanza, con la fe, particularmente. Nada más necesario para los pueblos, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. También estamos grabando algunos temas, algunos covers. Los estamos subiendo a Spotify y a YouTube. En los dos lugares es Toku para Dios, así como suena. Y, bueno, estamos trabajando en eso, en por ahí llevar las canciones que hacemos en vivo o poder tenerlas en plataformas, así se pueden seguir usando en ese encuentro de jóvenes o en esa catequesis, bueno, no sé. Claro, aparte de los shows, que sea algo que perdure, ¿no? Un recurso que hay disponible. No hace falta ir a vernos en vivo para escuchar a Toku para Dios. Así, bueno, ese privilegio que tenemos. Es lindo ir a un evento de los chicos, ¿eh? Ahí ves la buena onda que es necesaria. Y se ve en una etapa linda que es el verano. Una alegría que brota desde el corazón. Directamente lo veíamos allí, ¿no? Maravilloso, hermoso. Hermoso lo que han hecho y lo que generan y todo lo que se viene inimaginable. Inimaginable, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, nosotros estamos para servir y para hacer lo que haya que hacer. Así que, vamos, estamos atentos. Bueno, seguiremos en contacto, seguramente. Todo lo mejor, un abrazo a ustedes y a todos los integrantes de la banda y, bueno, orgullosos, ¿no? De esta banda de la ciudad de Río Cuarto, bueno, para el mundo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad, este espacio. Y, bueno, estamos. Seguiremos, sí. A romperle el chingo de lío. Ojalá que esto se siga contagiando también para que otros jóvenes puedan animarse. Es lo suyo. Capaz la cumbia, capaz que no. Pero andás a ver cuantos más todo lo que haya ahí posible para seguir. Seguro. Gracias, Maxi. Gracias, Juan. Gran abrazo. Muchas gracias. Adiós. Buenas semanas. Un placer. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos vemos. Un placer. Un placer. ¡Gracias!